ok ya aquí está miren vamos a seguir haciendo lo que sigue ahora vamos a hacer la salsita de molcajete de molcajete ok aquí vamos vamos a empezar con los chiles cortamos en pequeñas tiritas así echamos me gusta picosa así que por eso le he hecho lo suficiente ok pues sabe cocher listo amor contigo estás comiendo pupusas? no no me invitas vos? no si ok no no oh wow ah te picosito que no puedo ver el bandido ¡He bit my ear! ¡He bit my ear! ¡He bit my ear! ¡Ese es solo chile! ¡He bit your ear! Papi! ¿Esta que drive afuera? Uh-huh Help me get her! ¡Leave me ear! ¡Leave me ear! ¡He bit my ear! � ¿Puedo? ¿Puedo? Sí ¿Puedo? 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 Sí ¿Puedo? ¡Gracias! 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 Esta ya se voy a poner chile Se puede ver en que rico está. Saludita. Saludita. Y el tomate, lo que hacemos, le quitamos esto. Limpiándolos. Es que estoy comiendo pupusas. Limpiándolos. 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 ¡Gracias! 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 No puede faltar limón. ¡Gracias! 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 El último pedazo de pupusa. Echamos aquí arriba. Y probamos. Y así como venía quedando, miren. ¡Gracias! Y ahora, aquí. ¡Wow! ¡Gracias! 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 ok estoy grabando, necesito que tu me grabes todo lo que... ya se esta, no lo voy a parar todo lo que estoy haciendo grabarme aquí lo que voy a hacer y aquí es ese paso miren esto entonces aquí miren una salsita de molcajete con su aguacate pero creo que necesito un poquito mas hacemos esto así miren le hace así y aquí así facilito le hace así ok y luego aquí y y correcto ahora sí pedacitos salsa de molcajete unos no le ponen molcajete pero quise hacer lo diferente esta vez por la sencilla razón miren nada mas miren como se mira esto ajum déjenme les digo ahora lo pruebo así si no esta picosa tampoco le voy a decir que no pica pero si pica esta buena ahora aquí la dejé que se quemara un poquito porque como la va a ser en taquitos es y es esta carne se llama no 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 entonces los el no no es Gracias. 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 Ok, I'll see you later.